Bueno amigos, vamos a Toronto y con todo de morning de van las luchas de escaleras se acercan este sábado. Pero bueno amigos, nos dijeron que el VHS que nos entregaron temprano esta noche de los desquiciados Wyatt y vamos a ver exactamente lo que había en ese video. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo esto? ¿Qué siquiera estamos haciendo aquí? ¿Tú crees honestamente, honestamente crees que me diste vida? Yo estaba destinado a hacer esto. ¿Tú crees que eres especial? Especial. Especial implica que otros no lo son. Que hay otros que son menos, que merecen ser olvidados. Nosotros somos de quienes todos querían olvidarse. Nosotros somos a quienes todos abandonaron. Hicimos que nos notaran. Ahí va la cosa. ¿Cómo tú crees que puedes... que puedes darles vida? No fueron elegidos. Simplemente estaban dispuestos. La arcilla en manos del alfarero murió a la carne para convertirse en algo hermoso. Se convierten en una familia. Nos hemos convertido en una familia. Nos hemos convertido en una familia. Es repugnante. Es repugnante. Deben pagar por sus pecados. Y tú piensas que esto es responsabilidad tuya. Yo soy la voz de la sentencia. Yo soy la voz de la sentencia. Yo no soy nadie. Yo soy todos. Yo soy todos. Yo soy todos. A nosotros. Yo los libero. Los libero de la cueva. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Yo les di una familia. Yo los hice hermosos. Yo soy todos ellos. Yo soy la sentencia. Yo los libero. Oh. Ahí vas. Ah, amigos. Mientras tratamos de procesar lo que acabamos de mirar, Vamos a llevar nuestra atención a esta revancha de WrestleMania Padre contra Hijo Rey Misterio contra Dominic Misterio Y eso es presentado por Modelo Una recompensa para aquellos que tienen espíritu luchador Modelo, el espíritu de un luchador, Padre Hijo